Buenas, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, caballero? Les agradezco en primer lugar por venir con una vestimenta adecuada, representando a personajes con los lentes, los sombreros, los sacos. La pierna también es parte del personaje, caballero 3915. ¿Qué pasó ahí? Bueno, trabajando, pues. A ver, a ver, me va a contar, primero le damos sus nombres, señores. Empezando por el caballero de azul, su nombre es... Daniel Figueredo. Daniel. El caballero, este, pirata. Jesús Tobar. Jesús. Daniel Jesús. Y el caballero de Rosado. Alexander Villarreal. Alexander, ustedes, imagino, son venezolanos. Sí, señor. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo que se encuentran en el Perú? Hace aproximadamente, mi persona, ya tengo ya, voy para tres meses, algo así. Tu persona, tres meses. ¿Otras personas? Bueno, yo tengo dos meses. Dos meses acá. He llegado a Perú. Ya, ya, yo tengo casi ocho meses ya por aquí. ¿Ocho meses? ¿Y se conocían en Venezuela o se han conocido acá? Yo los conocí trabajando en los buses, pues. ¿Acá? Con Jesús nos conocimos acá en Perú. Trabajado en los buses. De hecho, allí fue donde le sucedió la mitad del accidente. ¿Pero fue tu culpa o fue culpa de un animal que manejaba? Bajándome del bus. Ajá. Me gusta que me llaman acá. Apenas ya iba a poner el pie en el... Arrancó y sabe cómo aquí arrancan. Es que tienes que poner el pie derecho primero. Ah, fue el derecho. Eso es lo que llaman, sí. No, izquierdo. Fue el izquierdo. Ah, izquierdo. Eso se llama pie izquierdo. Bajar con el pie izquierdo. ¿Bajaste con el pie izquierdo? Claro, lo que pasa es que yo... No, con el derecho y le enyesaron el izquierdo. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame. Estoy escuchando. Ese es mi único trabajo, hermano. Vivo de eso hace siete años. Lo único que hago es escuchar. Para yo bajarme, para yo bajarme en carrera, yo primeramente, yo uso esta pierna. ¿Me entiendes? Y cuando iba a bajarme, no me bajé, sino me caí porque él arrancó en... Alucina que te creemos. Te creemos, porque acá manejan como si estuvieran en una carrera de autos y que los pasajeros se le van a ir como si en el Perú habitaran mil personas. Ustedes vienen como inmigrantes a este país buscándose una oportunidad, trabajando. Les pedimos disculpas. No tendrían por qué pasar esta cosa. Gracias a Dios y a ustedes por darme una oportunidad en estar acá. Y bueno, vamos a dar todo por el todo. Igual podemos decirles que no, así que tampoco se estén emocionando. No, también es válido porque nos ayuda a crecer. Chicos, vamos a escucharlos. Dinos quién eres y canta. Díganos quién se le encanta. Nosotros somos el grupo Nietzsche. Ahora. Claro que sí, para todas esas mujeres hermosas, que es lo mejor que hay en este mundo, todas esas damas. La canta conmigo, yo sé que se la sabe. Para los enamorados, los enamorados de la vida. Los enamorados. Dice así, cátala conmigo. Son gotas de lluvia, no es el rocío. Lágrimas que vienen del corazón. Son gotas de lluvia, no es el rocío. Lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no. Que no sentías nada por mí. Que lo nuestro nunca vuelvo especial. La vida cambia y todo tiene final. Con la gracia, para ti, mi amor. Con mucho cariño. Quiero que sientas. Y que hagamos lo que diga el corazón. ¿Ok? Bien. ¡Arriba Perú! ¡Arriba! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¿Puedes subirnos la voz, por favor? ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡Hagamos! Y yo sé que tú lo sabes, porque ¿cómo podrás disimular para ti, mujer? ¿Cómo podrás disimular si tu recuerdo me hace daño? ¿Cómo podrás disimular si tu recuerdo me lastima? ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé cómo ocultarlo. Sé que nunca, nunca te podré olvidar. Nunca, nunca, nunca. No habrá forma de poderme liberar. De otros labios ardientes al besar. Con locura, sé que no te dio en cuidar. Como el río cuando va buscando el mar. Y lo espera y en el fondo... Bueno, muchachos, me encanta que vengan a interpretar, a imitar a un grupo que realmente... Justo hablaba con Magdiel, que hemos crecido con esta salsa sensual, ¿no? Bueno, acá la llamamos salsa sensual. De hecho, Alexander, el Césarito Azul... Daniel, Daniel. Ay, perdón. Daniel, te he escuchado un poquito desafinado, porque la potencia de tu voz es así. Entonces hay que un poquito... matizarlo un poquito más. Exacto. Por Jesús y por Alexander, ¿sí? Por Daniel, perdón. ¿Alexander? Jesús. Alexander y Jesús, creo que están en el tono correcto de este Nietzsche Nueva Generación, pero los tres no suenan mal para mí. Yo quiero dar la oportunidad, les voy a decir que sí. Gracias. Chicos, me han remontado a mi niñez, a pesar de que de verdad digan que están viniendo con Nietzsche La Nueva Generación. En realidad tienen unas voces muy lindas. Como dice la amiga Katia, hay que quizás dosificar un poco más, trabajar un poquito más la energía y las caracterizaciones, por supuesto, de los personajes, ¿no? Ahora estamos en la primera etapa, pero hay que trabajar todo eso. Y yo también les voy a decir que sí. Muchas gracias. Chicos, ya tienen dos sí conmigo, van a tener una tercera respuesta positiva y van a pasar a la siguiente ronda. Pero quiero hacer un segundito para decir algo que me parece importante. Mensaje a la Nación, por favor. Sí, mensaje a la Nación, porque ustedes son tres ciudadanos venezolanos que están aquí luchando por sus sueños. Y últimamente en nuestro país, tristemente, ha habido muchísima discriminación, muchísima xenofobia. En primer lugar, lo que quiero decir es que no hay fuerza más positiva para los países que la migración. El recibir gente que viene de otros lugares, con otras costumbres, con otras miradas, puntos de vista y talentos, lo único que hace es enriquecer nuestro Perú. Y en segundo lugar, si tú eres una de esas personas xenófobas que discrimina y dice que los venezolanos que vienen nos quitan a los peruanos lugares y oportunidades de trabajo, yo tengo que decirte que si un venezolano que llega aquí sin dinero, sin familia y sin contactos te quita tu trabajo, entonces el problema eres tú. Tercera cosa importante, nosotros hemos recibido durante años a miles de peruanos que han venido porque han pasado por la puerta sin ensayar, sin practicar, sin caracterizarse. Estos tres ciudadanos que no tienen nada aquí, están vestidos, caracterizados, ensayados y realmente haciendo el esfuerzo para conseguir su lugar. Muchas gracias por venir, bienvenidos a la siguiente ronda. Gracias, chico. ¿Y dónde está la otra muleta del hombre? ¿La dieron aquí? Que encima te roban en tu propio casa. Oye, ¿dónde le pasa? Denle su muleta, pues. Venga, todo lo lindo que ha hecho recarga. No, no, espérate, 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 van a llegar. ¿Dónde está la otra muleta? Todo lo lindo que ha hecho recarga de robar su muleta. Ahí está, llegó el hijo del niño hormiga. Bueno, gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado ahí con el escalón. Piederecho, piederecho, siempre piederecho.